Buenas a todos compañeros, estamos en un nuevo episodio de Facción Roja, vamos a eliminar por completo el EDF del mundo de parte del planeta de Marte. Iremos a saco por la primera misión debido a que tengo corto tiempo, para compensar eso tengo un video de Leforted esperado para subir hoy junto con Red Faction, entonces serán dos videos, espero que compense y me entendáis. He intentado grabar GTA V y he tenido muchos problemas y antes de eso había grabado un poco de Red Faction, por lo menos me di cuenta del problema del audio antes de seguir grabando, no hicimos nada ni secundaria ni nada, pero antes destruimos aquí dos edificios del EDF y éstas, nos mandaron a destruir este edificio principal pero es una secundaria o una misión de mundo realmente, secundaria ni me cuenta, es algo opcional donde tú vas a salir y te pide una misión. Aquí te coge y paso al evento, el EDF está controlando este sector en las Badlands, entonces destruyela y yo ok, entonces me fui y ta 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 ta, empezó una guerra entre los Marauders y el EDF, los Marauders son como los nativos de Marte, al parecer, los tribus, y no se lleva bien con la Red Faction, ni con los EDF, ni Bullets. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la principal y poder hacer eso, me acaba el capítulo de hoy y eso, yo por la tarde intentaré grabar más, pero no prometo si se puedan subir hoy, yo creo que se subirán mañana, pero bueno, no importa. Entonces avancemos. Vamos a bajarnos aquí. Corre, 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 corre. La zona del juego libre. Aceptemos. Reúnete con nuestra interrogadora, se llama Carmen. Ay, no, déjela, discúlpenme, ahí, como voy a saco, en mi mente se me olvidó dejar la descripción de la medición, no tengo ni idea, con la historia, discúlpenme, que fallo tan grande. Entonces, reúnamos los de, de, con Carmen e intentemos hacer lo más, lo más posible, e entender lo más posible, discúlpenme ahí, de verdad, peor error mío. Deme un segundito, yo queriendo ir a saco y tengo que ir. Listo, prosigamos. Opa, opa, no, no me quería bajar, quería hundir el W para seguir avanzando. Avancemos, avancemos, avancemos. Ay, no sé lo que me pasa por ahí en la cabeza. Has tardado, ¿estás listo? Siempre lo está. Broga está bien escondido, esto se pone feo. Suele pasar. Tomar de los guardias del BEI, mata a los guardias del BEI. Ok. No hay problema. Entonces, no tengo metalleta, es decir, ah, no. En nuestras posiciones. Muy bien, protege el BEI. El coronel Broga está en el asiento de la sección. Tenemos que acabar con esos drones. Y hay que sequestrar el vehículo, ¿qué? No, entonces, ¿qué hace? No, entonces, ¿qué hace? Ah, ok, sí. Hola, mejor, la dispa es. Kepler conduce, Mason, mantén al EDF alejado. Ja, y tú haces todo lo divertido. A juzgar por la falta de disciplina debes de perder la reinfacción. Y tú eres un prisionero de guerra, Broga. Con guerra y vivirás más tiempo. Pero no para siempre. Sueles dejar de lado tus herramientas. Tus métodos no funcionarán conmigo, soy un oficial entrenado. Eh, comandante, tenemos a Broga. Muy bien, comienza el interrogatorio y llévale al piso franco. Coronel, ¿qué son todos esos documentos? Escúchame, aún puedes evitar las represalias. El EDF negociará mi liberación. Créame, coronel, cuando esto acabe no le querrán. No me vas a hacer hablar. ¿Quién ha dicho algo de hablar? ¡No! ¡Para! ¿A cuántos ha torturado, coronel? Me sorprende que no se acuerde de mí. ¡No te he visto en mi vida! Le refrescaré la memoria. Ahora hábleme de esos documentos. ¿Eso es un mapa? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué lugar es este! ¡Vete a la tierra! ¡Eres la zona de fuego libre! ¿Me has oído, Mason? Un mapa de la zona de fuego libre. ¿Lo has dicho, Mason? No, calma, calma, no lo haces a matar hasta aquí No observas Ya ven, ¿y estos trículos? Son ubicaciones objetivo Son puntos ciegos ¿Puntos ciegos? Algunas en la cobertura de la artillería ¿Quiere decir que sus armas no les alcanzan? Correcto, están bloqueados Así que si seguimos estos puntos hasta la zona Nunca lo conseguirás, nadie puede ir tan rápido Mason conduce muy rápido, ¿verdad Mason? Vas a morir Uy, no falle eso. Pero un tiro se fue la de eso, que es muy frágil ese. ¿Qué es eso? Se quedó sin gasolina. ¡Choto! ¿Dónde fue eso? Ok. Esto no parece exactamente un escuadrón de rescate. El piso blanco es peligroso, comandante. No podemos detenerle aquí. ¡Mantenles alejados, Mason! Esto sigue construyendo hasta que tengamos la información que necesitamos. Comandante, tenemos la información. Excelente. Dejaste del coronel. Llevémosle al pot. Sí, lo hemos hecho bien. Atraeremos al EDF. Sus compañeros le matarían antes de que revelara sus secretos, coronel. Ahora ya sabe quién soy, ¿verdad, coronel? Se acordó cuando monté en el coche. Se lo vi en los ojos. Lo siento. Siento lo que he hecho. No le perdono. ¿Quiere ver mis cicatrices? Depende de dónde. Esto es lo que me hizo en el cuerpo. No. ¿Dónde está la sierra? Ahora, déjame que le enseñe lo que me hizo en la mente. Es una sierra. ¡Mátame! ¡Mátame! Sí, me hizo una y todo fue que... ¡Lalala! ¡Salta! ¡Push! ¡Qué muerte tan triste! ¡Bah! ¡Quiero grabar más! ¡Broga muerto, comandante! ¡Tenemos la información! ¡Ahora no analizarlas! ¡Existe un camino a través de la zona de fuego libre! ¡Lo encontraremos! ¡Uf! Continuar. Más que correcto. No quiero dejarlo acá Tengo curiosidad por lo que está pasando Bueno, lo tenemos que dejar acá Dale like, suscribíos Y nos vemos en el próximo episodio de Redaction Espero que podamos hacer secundarias Y dos principales Quiero hacerlo largo Muchas ganas, muchas ganitas de este juego Y hasta pronto